Si, pues ahí los esperamos, ahorita ya déjense venir todo el mundo para acá para el Cazador de Ídolos de Tunel, Tunel de las Leyendas, Cazador de Ídolos, vengan chidas para acá para que la pasen bien, la música que traemos para que conozcan la música que traemos para todos ustedes, y la música de la otra agrupación, de la otra agrupación, Atentado de Nuevo León, pero allá están bien pues mis compadres también. Compañito, pues Dios los bendiga, de veras un honor a su visita, ojalá que pronto regresen acá a Saltillo, ya en un baile masivo, a ver si lo está por ahí viendo Diego, que programa por ahí unos grandes eventos en el Teniente Western, donde por cierto fue todo un éxito la presentación del grupo La Gema, el conjunto de Nubes también hace algunas semanas, y pues mis amigos, como siempre Cazador de Ídolos en este 25 años que estamos llegando en este año, descubriendo grandes grupos, gracias amigos como Laurita Villarreal, que nos ponen en contacto con gente con mucho talento, y que gusto hoy tener aquí del centro del país a esta agrupación, que no dudamos serán de los grupos consentidos, cerrando con broche de oro, este, abril 2018, Dios los bendiga muchachos. Muchas gracias. Esta es su casa. Muy amable, muchas gracias. Y nos vamos a la discada, compadre. Vámonos, que ya está listo. Ya es justo. Nada más que yo creo que no lo mandamos al chavo que arregle la batería. Ya saben mi raza, espérenos ahí en su baile, en los mejores rodeos, en los mejores eventos. Ellos son el grupazo. La Puga. Y súbale a la tele, comadre.